La embajadora de Estados Unidos, Jane Mames, brindó detalles de las reuniones que sostuvo el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, con varios funcionarios del gobierno de Donald Trump. Mames aseguró que Bukele tendrá total apoyo de Estados Unidos en los proyectos que realice en su mandato. Y en todas las reuniones que sostuvimos, había una cosa en común. En cada reunión, las personas quieren ver que El Salvador está saliendo adelante, en términos de no solamente mejorar la seguridad, pero de crecer la economía. Y este mensaje de enviar un señal que va a trabajar con el sector privado, que va a abrir de nuevo las puertas aquí de El Salvador, no solamente de inversión internacional, pero de fortalecer la inversión nacional aquí adentro del país. Y en eso estamos a su lado. Los Estados Unidos van a apoyar a un nuevo presidente electo de Bukele en todos los proyectos que quieren hacer para sacar a este país adelante. La diplomática espera que el nuevo gabinete del presidente electo sea gente de capacidad en los cargos. La selección de los miembros del gabinete, eso es obviamente la decisión del presidente electo. Nosotros esperamos que está seleccionando gente capaz y competente de hacer sus cargos y de nuestra parte vamos a acompañar. Y eso es nuestro compromiso y ha salido en todas las reuniones en Washington D.C. de las diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos. De nuestra parte vamos a acompañar porque creemos en este país. También explicó que no se puede aumentar el FODES como los alcaldes de El Salvador lo pidieron. Cuando está hablando de aumento permanente de cualquier presupuesto, muestra que precisa hacer un análisis a profundo. Y creo que hasta el día de hoy no ha hecho eso. Y cualquier señal que están viendo debería estar vaciado en mantener la responsabilidad fiscal. Y el hecho es simplemente no hay dinero de pagar para un aumento a 10% a FODES. Y ni menos de hacerlo en una transición de la presidencia. Este es un informe de LaPrenciaGrafica.com